Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor Juraba me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rincón, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le lloré ¡Suscríbete! En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Y ella me traicionó, no le guardo rincón, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le lloré Siempre le lloré Aunque mi corazón siempre le lloré Que ya no toquen canciones Que ya no toquen canciones Que ya no suenen guitarras Que ya no toquen canciones Que ya no toquen canciones